Bienvenidos a la temporada 2021 de FerroWeb Podcast, fecha 1, Güemes de Santiago. Hola, verdolagas, ¿cómo están? Bienvenidos a la fecha 1 de esta temporada 2021 de este FerroWeb Podcast. Comenzando esta catarsis minutos después de lo que fue este comienzo de torneo con derrota, por quinta vez consecutiva, Oeste arranca el torneo perdiendo. La última vez allá por 2016 con el Zapito Colivani de local por 4-3, antes entró al Córdoba. Lejos quedó. Y es difícil explicar o no tanto cómo Ferro pierde este partido, porque a pesar de un comienzo que sorprendió por lo bueno, se terminó reflejando lo que fue la pretemporada en sí. Un acuerdo con Bravernic que aún no se oficializa, un desprolijo cambio de DT que hizo que la pretemporada arranque tarde y la demorada llegada de refuerzos hasta el último minuto del cierre del mercado de pases. Toda esta desorganización se veía reflejada hoy, continuando los errores que se venían cometiendo en el 2020 a pesar del cambio de nombres. No me extiendo más, abro el juego con Gabriel Zimmerman y Sebastián Martín que hoy me acompañan. Hola chicos, ¿qué sensaciones tienen de hoy? Hola Nico, ¿cómo estás? Bueno, por supuesto la tristeza que parece ser habitual en los comienzos de los torneos de Ferro, pero yo me pregunto y aprovecho también para saludar a Seba. ¿Podríamos esperar otra cosa del inicio de Ferro con tanta desprolijidad? Habiendo tenido un técnico que llegó hace tres semanas y con refuerzos que llegaron el mismo jueves, jueves 11 de marzo. O sea, no existió tiempo material de trabajo para poder organizar, para poder hacer un trabajo serio y obviamente la falta de organización y de trabajo, generalmente se paga con resultados. Entonces, me parece que este primer partido que esperemos sea solamente el primer partido y que luego vengan los buenos resultados, marque un poco estas deficiencias que tuvo Ferro en la organización previa. Bueno muchachos, ¿cómo andan? Yo creo que estamos todos en la misma sintonía, opinando lo mismo. Creo que por más de que se traiga a los mejores jugadores del mundo, si no hay una constancia y un tiempo de trabajo más una idea plasmada, no vas a llegar a buen puerto. Lamentablemente, y aunque nos duela, este resultado o este partido por cómo se planteó era esperable, digamos. No es algo, nada irreal podía suceder. Obviamente uno no quiere que pase, pero en base a cómo se fue planteando esta pretemporada, cómo se fue planteando el tema de refuerzos y toda la desprolijidad aún continúa en el club, es muy común que las cosas salgan mal. Tengo anotados un par de temas que me gustaría tocar durante esta charlita que vamos a tener. La verdad es que la idea, le contamos a la gente, es ir repasando y haciendo esta catarsis de lo que va dejando fecha el campeonato de Ferro. Así que nosotros tres, a veces nos acompañará también Lucas Pombo, vamos a ir teniendo estas charlas. Pero del partido de hoy con Güemes, me quedo con varios temas que me gustaría ir tocando, que les voy a ir diciendo y después vamos a ir tocando en orden, ¿no? Pero me quedo con lo que fue la línea de cinco, lo que fue el buen arranque de los primeros minutos, algunas de las frases que dijo Sela pospartido en conferencia de prensa. Me gustaría arrancar por lo último, que es las frases, entre las que puedo destacar. No fue excusa el tema de los refuerzos tardíos y no se pierde para arrancar tarde, cosa que era lo que nosotros estábamos marcando recién con la editorial. Y entrando en tema, que se pierde por errores puntuales, que hay que ser más intensos y que se hace difícil sostener cuando no se convierte. Algo que ya había marcado en otras conferencias de prensa en los amistosos de preparación y que se repitieron hoy. ¿Cómo lo vieron ustedes? Yo creo que lo que se vio es la falta de preparación del equipo y obviamente todos esos condimentos necesarios para un equipo afectado, por supuesto Ferro no los tuvo. Vos recién hablabas de una línea de cinco, podremos discutir si es una línea de tres en posición de ataque y una de cinco de defensa. Pero a lo que quiero ir es a lo siguiente, Nico. Cuando vos jugás con este tipo de disposición táctica, tiene que estar muy aceitado y tiene que estar muy trabajado. Entonces, no es el momento obviamente de hacer un juicio de valor sobre el equipo, tan solo viendo un solo partido. Pero la pregunta es, ¿vos podés jugar con este esquema táctico cuando no está trabajado el tiempo suficiente? Yo personalmente valoro el que Osela reconozca que esto no se lo tome como excusa, digamos, la preparación o la haber empezado tan tarde. Creo que es algo para destacar. Lo fácil hubiese sido echarle la culpa a eso y evitar problemas. Me parece que él reconoce que no se jugó bien y que tuvo errores puntuales el equipo. Aún así, también coincido con Gaby de que la línea de cinco, a mí parecer, fue bastante arriesgada al tratar de jugar con un sistema que suele llevar mucho tiempo, llevar a cabo y aceitarla de manera correcta. De hecho, lo vemos en los mejores equipos del mundo, que ni aún así sucede que los pueden llevar a cabo de buena manera. Creo que podían haberse planteado otro tipo de situaciones el partido y también concuerdo con Osela que faltó esa intensidad que él tanto quiere en sus equipos. Me parece que a Ferro, después del gol tan rápido en el segundo tiempo, le costó entrar de vuelta al partido. Estuvo desconcentrado la mayor parte de los minutos y eso fue lo que le fue costando poco a poco el encuentro. Ferro en ningún momento tuvo todos los condimentos que busca Osela. O sea, creo que si podemos definir al técnico por las características que pretende el equipo, hoy se vio un equipo totalmente distinto a todo lo que él pretende. O sea, creo que no se logró nada de lo que busca el técnico. Pero vuelvo sobre lo mismo y simplemente con el afán de no prejuzgar ante una primera fecha. O sea, ¿cómo podés llegar a lograr todo eso cuando no tenés un tiempo de preparación como corresponde? Y cuando han entrado jugadores como variante, llegaron el día jueves. O sea, prácticamente no conocen los nombres de sus compañeros, muchachos. Yo me quedo con algunas cosas de lo que estaban remarcando ustedes. Primero, discrepo un poco de lo que fue el planteo del principio. Creo que los primeros 25 minutos fueron muy interesantes. Creo que es lo que te deja algo de que agarrarte y empezar a construir. Fueron 25 minutos donde Ferro fue protagonista manejando las secciones del juego. Intenso como lo pide Osela. Presionando arriba, recuperando rápido la pelota. Buscando pases entre líneas, sobre todo las conexiones de Fatori y Maidana. Buscando a Brian Fernández a la espalda del 5 rival. Así llegaron lo mejorcito, ¿no? Ese remate de Brian Fernández al palo. Después el juego rápido con el pivoteo de Rivero. Y un mano a mano que Fernández controla mal y se la deja en las manos al arquero rival. Pero como veníamos diciendo, esto de la línea de 5 suena a ser defensivo. Y en realidad ser defensivo u ofensivo te lo marca, sobre todo en nuestra línea de 5. ¿Dónde están parados los laterales? Me parece que en el arranque Ferro intentó plantear justamente a los carrileros en ataque, en campo rival. A Leo sobre todo fue muy importante en ese sector. En las subidas por izquierda, no tanto Souto que se quedó más como para darle equilibrio al juego. Pero sí hay algún quiebre puntual que después de las dos o tres situaciones que Ferro genere no puede convertir. C de terreno, va hacia atrás, no tiene salida y comete errores que, si bien en el primer tiempo no terminaron en gol, bien pudieron haber llegado y terminaron llegando de la misma forma en el segundo tiempo. Un remate de los tres o cuatro minutos desde la casa, con mucho espacio, que creo que Costa tiene cierta responsabilidad. Está demasiado cerca del arco con la jugada tan lejana. No puede terminar matando ese pique. Y después, un error que se repite de lo que fue el torneo pasado. No hay nadie que se pueda encargar bien de la pelota parada. Un córner que queda en las manos del arquero rival. Y cede el contraataque para un Ferro que quedó terriblemente mal parado. Y se dio toda la contra para que el rival llegue al aumento en el marcador. Me parece interesante lo que marcabas, Nico. A mí me parece que el balance de todo eso es haber visto un equipo desbalanceado. Más allá de que comparto los primeros minutos de Ferro, por lo menos, parecía que tenía el impost protagonista. Pero creo que, más allá de los primeros minutos, siempre, siempre se vio un equipo desbalanceado. En la defensa, obviamente. Cuando vos trabajás con tres defensores, por supuesto, el espacio es mucho mayor. Yo creo que estos jugadores no están cómodos para jugar con una línea de tres. Entonces, tengo mis dudas de si son los jugadores correctos para este esquema. Seguramente habrá alguna modificación en este aspecto. Pero también, algo que me parece que es primordial y que no lo descubro yo, sino que lo dicen muchísimos técnicos. Tiene que ver con la columna vertebral del equipo y donde se gesta la jugada que es en la mitad de la cancha. Y en esa de la mitad de la cancha, si bien vimos un Fattori que me parece un jugador muy, pero muy interesante. También vimos un Fernando Miranda que no se sentía cómodo en la posición. Que trabajaba de interno acompañando a Fattori, pero que realmente no sabía dónde ubicarse. Y creo que ahí, en la gestación de juego, también es el problema. Para mí, hubo un equipo largo entre la primera y la segunda línea. Y eso hace que Ferro no tenga los recursos necesarios para poder gestionar el fútbol, que es donde tiene que funcionar. Yo coincido con lo que planteaban un poco al principio, Nico, que en los primeros 20 minutos se vio la mejor imagen de Ferro, al menos en este partido. Creo que también, como dice Gaby, el equipo siempre estuvo medio partido, medio desbalanceado. También creo que fue un poco de falta de eficacia también lo que marcó el rumbo del partido. Porque en esas tres ocasiones que genera Ferro de manera continua, si hubiese entrado al menos una de esas tres, seguramente el panorama hubiese sido totalmente distinto. Y es cierto también que un remate desde 30 metros fuera del área, con un sobrepique por medio, te pone el partido en contra, cuesta arriba, cambia todo. Y más al principio del segundo tiempo. Ahora, creo que también recurrir a la edad de me faltó gol o no tuve suerte y la pelota no entró, es quizás quedarse con una crítica bastante más reducida de lo que fue el partido. Ferro nunca pudo demostrar después del primer gol de Güemes una actitud para ir en busca del empate. Creo que también el primer tiempo, más allá de las ocasiones que se generaron, fue bastante regular, sin mucho brillo, sufriendo algún que otra jugada, cumpliendo quizás por lo que pedía el partido, pero tampoco sin mucho para destacar. Sí, inclusive en el primer tiempo, sin haber un gol de Güemes, hubo una baja en el rendimiento. Creo que los centrales que tiene Ferro son demasiado pesados para jugar con tanta cancha a la espalda. Y que aparte se repiten errores puntuales que ya tuvimos el torno pasado. En el primer tiempo, Costa logra responder muy bien tras un lateral que cae en el área, que no pueden despejar y que él tiene que ir al piso a achicar. Y después en el segundo tiempo, ya incluso con la línea de cuatro, un mano a mano que responde también Costa. Yo creo que tiene participación en los goles, pero que también tuvo intervenciones interesantes. Es decir, un mano a mano que tapó, que dejó mucho espacio Ferro ya inclusive. Hablaba de desesperación, de perder la idea, o sea, creo que describe muy bien lo que fue Ferro tras los goles rivales. Pero hay errores puntuales que se venían cometiendo en el partido, que se vienen a arrastrar del 2020, que no son producto del gol rival. Exactamente, Nico. Mirá, en la defensa, si hacemos un poquito de memoria, está bien que siempre teníamos una línea de cuatro. Tenía Sagrana, bueno, hoy lesionado, lo reemplazó Souto. Olivares y Díaz son dos jugadores que se conocen prácticamente de memoria, ¿no? Entonces, por lo menos lo que yo me imaginaba en este primer partido, es que Ocela iba a hacer hincapié en el trabajo defensivo. Y la verdad que me llevé una ingrata sorpresa, porque creo que Ferro fue muy flojo en la paz defensiva. No se cubrieron los espacios. Tuvo muchísimos problemas Ferro a la hora de retroceder. Y creo que cuando vos tenés poco tiempo, uno de los primeros aspectos donde tenés que trabajar es en ese. La verdad que me llamó la atención, pero vuelvo a reiterar, porque si no, uno parece que peca de pesimismo y está tirando mala onda. Hacer un juicio de valor sobre una fecha, obviamente no es lógico ni razonable. Sí, a mí, sinceramente, me parece que la línea de 5, como dije antes, fue un poco excesiva o también arriesgada, por ser la primera fecha y por el poco tiempo de trabajo que hubo. Creo, y coincidimos con lo que venimos diciendo, que para tener una línea de 5 o de 3, se necesitan de defensores medianamente rápidos o firmes en ese sentido. Con dos carrileros que estén preparados físicamente también para el ida y vuelta, creo que en este partido estuvieron mejor en el ataque que en defensa. Hubo muchas pelotas atrás de ellos y ahí quedaba muy largo el equipo entre los dos centrales que estaban en los costados. En este caso, Olivares y Mariatti, con Souto y con Aleo, respectivamente. Había un espacio entremedio que siempre era atacado por los volantes de Güemes, que fueron los que generaron todo el tiempo por los costados. De hecho, casi todas las jugadas de Güemes son a través de centros. Y el remate fuera del área viene también por un jugador de costado. Creo que Ferro, para salir con una línea de 5, tiene que tener aceitada esa formación. Y que quizás era bastante arriesgado teniendo en cuenta una primera fecha. Esperemos que para lo que sigue haya un cambio por lo menos de idea, de sistema o por lo menos de intérpretes para llevar a cabo esa idea. Yo igual leo esto de la línea de 5 como algo temporal en realidad. Yo creo que hoy puso una línea de 5 porque si nos remontamos a los partidos de pretemporada, arrancó con un 4-1-4-1 o 4-4-2 por momentos con Airala, que hoy no fue en el banco. Intentando hacer nexo por momentos con extremos, pero no podemos perder de vista que se quedó sin Gómez y sin Chávez. Y los refuerzos en el medio campo llegaron el último día de mercado de pases. Entonces quedó un poco flaco en ese sector de la cancha. Me imagino que intentó darle presencia del medio hacia atrás y tratar de salir de contra. Y calculo que en el horizonte ya pensará tener quizás a Tanda, que entró un poquito hoy. A Jacopulos, volante por izquierda, que puede ser muy interesante. Lo hemos visto. Así que yo creo que lo de la línea de 5 fue algo de hoy, que lo puede llegar a probar en algún otro partido, pero no algo permanente. Me parece que las situaciones que se le fueron dando lo hicieron tener que poner este sistema de juego. Como decía, con sacachispas jugó de otra manera y ante las lesiones de Gómez y de Chávez tuvo que ir mutando el sistema, por lo menos para este debut. Yo tengo mis dudas sobre esto que estás diciendo. ¿Vos crees que va a ser algo más permanente, Gaby? Yo creo que va a intentar con este esquema. Me parece que en algunos partidos lo ha intentado hacer, ¿no? De tener tres en el fondo. Y fundamentalmente, vuelvo a repetir, no sé si va a haber alguna variante, porque Manchot podría ser una posibilidad. Shields, el técnico dijo que lo pensaba como un más en posición de volante, pero también sería otra opción. Lo que creo es que este esquema no tiene los jugadores adecuados. Muchas veces, cuando vos jugás, no es como vos querés, sino en base a los jugadores que vos tenés. Díaz, Gabriel Díaz, ha mostrado desde la última época de Cordon, un nivel bajo, lamentablemente. Y vino repitiendo lo que veníamos viendo. O sea, eso de saltar líneas y tirar el pelotazo al 9, lo siguió haciendo. Y me parece que Ferro, en base a lo que por lo menos dice el técnico de Osela, tiene que construir juego. Entonces, esa puede ser una opción, alguna que otra vez, pero no una alternativa permanente. Y eso es lo que por lo menos pude observar yo de Gabriel Díaz, que siempre buscaba fundamentalmente a Rivero y no trataba de construir el juego. Un Olivares también, que muchas veces dejó algunas dudas. Marietti también, o sea, una defensa que no tuvo solidez. Y por lo tanto, de esa manera es difícil, desde abajo. Si no podés construir, poder generar un juego adecuado. Como decía, para tener este tipo de formaciones o planteos tácticos, muchas veces uno tiene que tener a los jugadores adecuados. Conocido, como vos decís, Gaby, que a veces no se juega como uno quiere, sino con lo que tiene y como puede, en base a lo que tiene. Y creo que en ese sentido es cuando se la pifia, por así decirlo, en el planteo. Porque me parece que fue bastante arriesgado y ambicioso en una forma de jugar que lleva mucho tiempo. Y a la vez, tal y como digo que fue ambicioso en ese sentido, creo que a Ferro le pecó de esa falta de, justamente, de ser ambicioso, de querer dominar un poco más la pelota, de querer arriesgar un poco más en el ataque. Porque me parece que cuando Ferro apretó un poco el acelerador, lo puso contra el arco rival a Güemes y estuvo cerca de marcar por lo menos un gol y ponerse en ventaja en el partido. Después, el partido claramente te lleva por distintas circunstancias. Las piernas después empiezan a pesar, los jugadores se cansan, uno tiende a tirarse atrás para descansar un poco. Pero es verdad que, en mi opinión, Ferro le faltó ese grado de querer ir a buscar un poco más para apretarlo más al rival. Y ahí es cuando siento que la línea de 5 y el planteo táctico no fue el adecuado en base a este partido. ¿Cuál es la posición de Miranda? Eso era uno de los temas que quería tocar ahora para ir cerrando, no extendernos demasiado. Yo creo que, en base a los nombres que vos habías nombrado previamente, Gaby, bueno, Manchot puede ser una alternativa para sumarse. Tal vez le dé un poquito más de velocidad a una línea de 5, si es que continúa, para no estar tan expuesta y que el equipo pueda presionar unos metros más adelante. Y otro nombre con el que iba a puntualizar era justamente el de Miranda. Tal vez la llegada de Sears pueda perjudicarlo en una salida del equipo. Sears es un 5-tapón que tiene buena salida. Tal vez darle un poco más de libertades a Fattori para conectarse con la delantera pueda ser una opción y sea Miranda el que termine pagando los platos rotos, cosa que pasó hoy, cuando en el segundo tiempo salieron Eli y Mariatti, todos chicos del club y quedaron los refuerzos en cancha. Otro tema también importante para marcar fue el buen ingreso, creo que, de Gallardo con algunos destellos interesantes. Pero habrá que ver cómo se puede rearmar en ese sentido. Yo creo que en la previa Miranda, o en realidad el mediocampo, lo imaginaba más como un doble 5 más partiéndose de la mitad de cancha Miranda y Fattori. Y creo que el juego llevó a la tendencia a Miranda a tirarse por derecha. Un puesto que claramente no le es cómodo y aparte le falta pase hacia adelante y arriesgar en ese pase a Miranda. Algo que él no maneja o no... Que ha ido mejorando un poco, pero sí que es algo que no es su característica hacer y termina quedando un poco expuesto. Yo creo que en el caso de Miranda, por ahí su mejor característica es cuando tiene que jugar con un doble 5 o que sea en forma vertical. O sea, estoy recordando los últimos tiempos de Córdoba con un Miranda y un poco más adelantado Buse. Bueno, jugaba a la derecha Nico Gómez y Asprea por izquierda, ¿no? Pero un 5 vertical. Cuando tiene que ser un 5 horizontal, como fue en este caso, no tiene la misma ubicación en la cancha y creo que no se ve todo el potencial que puede tener el jugador. Creo que lo perjudicó la posición en la cancha, que no se sintió cómodo. Los primeros minutos jugó mucho más tirado hacia la derecha, después se fue tirando más hacia la mitad de la cancha y se sintió un poco mejor, pero creo que eso fue fundamental. Y, por supuesto, no existió explosión en la mitad de la cancha, que es una condición fundamental para que el equipo pueda ser agresivo. Sí, yo concuerdo un poco con lo que decían, de que Miranda, lamentablemente, si uno piensa en este tipo de formaciones, puede llegar a ser el que el próximo va a salir. Creo que también, si le tocó jugar en esta posición a la cual no está acostumbrado y evidentemente quedó incómodo, es un poco por lo que decía Nico del tema de las lesiones y las variantes que uno tiene en la mitad de la cancha, o lo que tenía, por lo menos, Osela, para este primer partido. Igual, y cambiando un poquito de tema, y ya para ir cerrando, también quiero destacar a algunos jugadores, porque si no parece que es todo malo. Y Nico lo decía, Gallardo entró muy bien y mostró bastante cosas buenas. Brian tuvo, Brian Fernández, un arranque bueno, de mayor a menor quizás el partido. Mostrando una calidad de otra cantidad, venía, no se va. Claro, mostró cosas que sabías que es distinto. Tocó tres pelotas, digamos, que se notó que tiene otro tipo de manejo de pelota. O sea, Fator, y a mi gusto, jugó un buen primer tiempo, en el segundo no tanto, pero fue dentro de todo un buen eje en la cancha, en el medio campo. Entonces me parece que hubo algunos puntos para destacar dentro de todo lo malo. Vuelvo a repetir, y yo, a ver, por ahí un poco en contra a las declaraciones de Osela. Para mí, y que es una gran incertidumbre, y esperemos que sea lo mejor para Ferro, lo que se pudo ver en esta primera fecha es la falta de trabajo, la falta de conocimiento. Digo, la falta de trabajo no por decir que no trabaja el técnico, sino porque llegó hace tres semanas, y porque los refuerzos llegaron hace 72 horas en algunos casos. Entonces, ese trabajo previo que no existió tiene que ver, me parece, como consecuencia con el juego que tuvo Ferro. Aspiro, aspiro que en el transcurso de las semanas con el conocimiento y con el trabajo en equipo esto pueda consolidarse y poder ser una alternativa agresiva. Hoy, lamentablemente, no lo fue, con algunos destellos de algunos jugadores para destacar, pero que todavía no se ha visto un equipo. Vamos cerrando entonces con estas sensaciones que nos dejó la primera fecha de esta temporada 2021. Esperemos que lo mejor esté por venir. Esto apenas es el comienzo, y como dijo Gaby Siverman, no queremos ser pesimistas, solamente es lo que vivimos hoy. Esperemos que la suerte empiece a cambiar y que no equipos inexistentes que vivimos por ahí en primera o como el que nos ganó hoy, nos siga ganando. Gracias, Seba. Gracias, Gaby. Un placer. Gracias, Nico. Un abrazo grande a todos. Nos reencontramos la próxima semana. Veremos si se confirma el partido de la segunda fecha ante Morón el próximo sábado, en principio así. Así que pronto nos estaremos volviendo a escuchar. Un abrazo grande para todos.